Suelo pasar largos ratos frente a mi computadora trabajando. Al principio, comodidad absoluta. Sin embargo, conforme van pasando las horas, el trasero me comienza a doler. Y por ello es que compré un escritorio elevable, pero de igual manera paso más tiempo sentado que de pie. Por ello es que me di a la tarea de conseguir un cómodo cojín para que el dolor desapareciese. Comencé a buscar en internet como todo un hacker hasta que di con uno que era muy famoso. De hecho, hay varios comerciales de este. Mencionan que puedes poner un huevo y sentarte sobre él. Pero yo no quería hacer eso, no quería sentarme en un huevo. Solo no quería que me dolieran mis pompis. Está en Mercado Libre, está en Amazon, está en AliExpress, está en todos lados. Te dejo un link aquí abajo en la descripción para que vayas y le eches un vistazo. La caja, pues muy sencilla. Por todos lados mencionaba lo genial que este era. Lo saqué y venía ya con una funda integrada. Y dentro de la caja, nada más. Creo que traía un pequeño manual. No sé si decía cómo sentarte o qué rayos decía. Nunca lo vi. Bien, saqué el cojín de su funda. Y bueno, no era un cojín como tal. Era algo como de tipo silicona dura. La verdad es que se sentía más duro de lo que esperaba. Y bueno, es que yo pensaba que iba a ser muy, muy suave. Pero lo cierto es que al tacto es demasiado duro. Tiene hendiduras en este y esto da la forma como si se tratase de una especie de panal. Ok, en las manos no se sentía muy bien que digamos. Pero, ¿qué tal en el trasero? Bueno, ahora lo iba a probar. Claramente sin el huevo, ya que no quiero ensuciarme. Entonces lo metí en su funda y lo coloqué en la silla. Me senté por primera vez y ¡oh, cielos! ¿Qué es esto? Me pregunté. Se sentía mal. No era cómodo y dado a lo duro que estaba, podía sentir las hendiduras del panal. Esto en mis hermosos glúteos. Bueno, tal vez es cuestión de acostumbrarme, pensé. Entonces lo seguí usando. Pasaron unas cuantas semanas y me percaté de que me provocaba un dolor en la pierna. Estaba esperando a que el cojín se ablandara o algo, pero no lo hacía. Seguía estando bastante duro. Pasaron otro par de semanas y no. Simplemente esto no mejoraba ni mi postura ni mi comodidad. Simplemente no servía. Este fue bastante económico. Por lo tanto, en lugar de regresarlo, decidí quedármelo para hacer un video al respecto. También su sistema antiderrapante no parecía servir mucho. Se movía en la silla totalmente solo. Ok, 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 aquí estoy de nuevo. Han pasado unos meses desde que había escrito lo anterior que dije. Y bueno, ahora me fui dando cuenta de que me estaba acostumbrando al cojín. Pues al principio sí, me molestaba. De hecho, el final de este video ya lo había escrito. Había dicho que no valía la pena y que no lo compraran y todo eso. Pero ahora estoy reescribiendo el final ya que he notado otras cosas. Pues noto que efectivamente después de un par de meses de uso, la silicona se ha ablandado. Este es un tanto más suave y ya no lastima directamente en mis posaderas. Por otro lado, el dolor que me daba en la pierna simplemente desapareció. Tal vez era mala postura mía y no directamente del cojín. Y bueno, ok, les voy a ser sincero. Parece que lo había estado usando al revés durante un tiempo. Y es que no especifica. No sabes de qué lado va y de qué lado no va. Por lo tanto, el antiderrapante no estaba funcionando y sí, me estaba dando la parte dura en mis posaderas. Pero tampoco te voy a comenzar a hablar maravillas de este. Lo cierto es que sí, ahora después de unos meses de uso, resulta cómodo. Pero en largos periodos de tiempo, ya no. Entonces puedo decir que, pues, vale la pena si quieres un cojín económico que te dé cierta comodidad. Pero a decir verdad, si tienes más presupuesto, te aconsejo buscar uno de mejor calidad. Y finalmente puedo decir que este no está mal. Y por lo tanto lo usaré por un buen tiempo antes de cambiar a otro.